Hola a todos, bienvenidos, soy Jessica, yo soy James y estamos en Injustice Talks Madre mía que hype tenemos, lo acabamos de conseguir, lo vamos a sacar el día de estreno en España Ya sé que en otras partes del mundo, salió el 16, aquí siempre sale todo más tarde Porque vamos con retraso como siempre, como con Spiderman Como con Spiderman Homecoming, estamos muy enfadados Pero bueno, hoy es 19 y si todo va bien y se graba y se edita y se sube como se tiene que subir Lo tendréis a la hora de siempre habitual de los viernes para estrenar este pedazo de juego Que espero que sea un pedazo de juego que me tiene muy hypeado Bueno, hemos decidido no comprar esta vez el pase de temporada Así que vamos con lo opuesto, tenemos a Darkseid para descargar, que ya lo haremos porque lo resolvamos, eso sí Pero bueno, ya veremos si salen DLCs que nos interesen, pues ya pensaremos en descargarlo Pero bueno, 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 eso ya es parte del futuro Vamos a darle caña, un jugador Es la primera vez que juegas a un modo para un jugador ¿Quieres ir al tutorial para aprender los fundamentos? No No Voy a machacar los botones, gracias Como en el juego anterior Jugar historia Sí, uy, cuántas cosas No la partida Vale, bien, todo eso no tiene pérdida Dificulta de historia Vale, fácil No, media Media es muy difícil, fácil, es como lo teníamos en el anterior ¿Subtítulos sí? ¿Media es como lo teníamos en el anterior? No, fácil es como lo teníamos en el anterior, yo creo No, yo creo que al final venía por defecto, eh Bueno, yo le voy a poner fácil Si luego es muy fácil Si luego es muy fácil Porque es el primer capítulo y yo no quiero estar muriendo todo el rato Si luego es muy fácil Ya lo pondremos en media O en hard business, ¿sabes? Ya, bueno, tampoco queremos morir constantemente Pues por eso lo voy a poner fácil Subtítulos sí, para que leáis Y que es bueno leer Continuar, por favor Continuar Vamos allá Sí Ay, 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 ay Cripton Supergirl Sí, cara Furry ¿Para anyuk? Ah, no nací ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Kara! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Mamá! 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 ¡Milliones de personas! ¡Mamá! 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 No, no no te dejaran... ¡Pumестно! Por favor, no me hagas. No puedo venir con ti, pero nunca estarás alone. Te perdió a la casa de El, Cara. Una casa de esperanza. Nunca olvidas eso. Nunca dices esperanza. ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, mira! ¿Y salen los dos a la vez? ¡Madre mía, qué joder! ¡Madre mía, chaval! ¡Wow! O sea, no estábamos comentando nada porque estamos ananadados. Creo que ya nos hemos dado la boca abierta. Ya nos disculparéis. Vale, o sea, que en esta realidad alternativa es Brainnack el que destruye a Krypton. Bueno, vale, bien. Me gusta más que esa porque sacaban los recursos, tipo... ¡Wow! ¡Rusco! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! 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 Pensaba que diría eso. Capítulo 1, ya lo hemos visto. Me imagino que seguirá el mismo sistema de cuatro combates por capítulo. Y haremos como con los otros. Cuando empiece el capítulo 2... Pausa, ya nos dará rabia. Bueno, no sé... ¡Suscríbete, cyborg! No te hurtaré si no lo tengo. Tienes que tenerlo. Mis amigos estuvieron en Metropolis, Batman. Starfire, Beast Boy... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso nunca ocurre! Los titans. Tienes derecho de estar nervioso. Pero no es un check. Y la Liga de Justicia no es un squad de muertos. ¡Uuuh! ¡Dios mío! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver un poco el menú de pausa para ver los controles. A ver... En vestida, Batman, vale. Son parecidos a los anteriores. Bueno, yo voy a machacar botones primero. Luego hay lista de movimientos. Estás en reanudar. Si te das a lista de movimientos... ¡Hala, hala! Son un montón. A ver, atrás, cuadrado. Abajo, cuadrado. Vale, voy a tirar de eso. Sí, de machacar botones, ¿no? Sí, es tan fácil, o sea que... Madre mía, de verdad, qué gráficos. Se controla también genial, ¿eh? Sí, sí. ¡Qué gráficos! Cyborg. Pero me parece que vamos a tener Swagger. ¡No! Odio el Swagger. Yo también hacía lo de ir para arriba, no es el combo. Vale, vale, este control no me gusta. O sea, esto no lo consideraríamos combo. Ajá. Ya de R1. A ver. O sea, algo con R1. Bueno, ahora te ha salido bien. ¡Oh! ¡La caja madre! ¡Ha sacado! ¡Qué fuerte! Porque es el nuevo Cyborg. ¡Eh, tengo el superataque! ¡Tengo el superataque! Bueno, no lo voy a hacer. Voy a esperar a que me va a dar el hype del juego nuevo. Voy a esperar a bajar a la mitad de la vida. Lo que ha dicho de que el Joker también mató a sus amigos. Sí. A Beast Boy me acuerdo que en los cómics sí salía que estaba en... ¿En el anual de Injustice 3 sale Beast Boy? Uy, vamos perdiendo. Salía que estaba allí. Menos mal que lo hemos puesto en fáciles, señores. Vale. Vale, estamos empatados. Me voy a guardar el este por ahí sale el Swagger. ¿Ser enfadado? No sé. ¡No! Vale, vale. ¡Oh! ¡Ven aquí, chaval! ¡Ven aquí! ¡No! No quería hacer eso. ¿Dónde vamos? He gastado superataque, ¿no? Hazlo ya. A ver, pero se hace igual, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. ¡Vamos! ¡Batman! ¡Oh, oh, oh, oh! Se lo llevo un satélite. He ganado un trofeo. La Balcala. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Pero que esto es brutal! ¡Cómo mola! ¿Qué dices? ¡Vámonos, chaval! Vale, vale. A ver, le queda la mitad de la vida. Le quita como la mitad. ¡Ven aquí! ¡Ay! ¿Y te viene el porcentaje? ¿Dónde está el Swagger ahora? No, no lo invoquemos. Lo va a hacer, lo va a hacer. Siempre lo hace cuando... A ver. A lo mejor lo han quitado, ¿sabes? Ojalá. ¡Pah! Vale, primer hecho. No lo ves todavía. Pero Superman está mal. Tus habilidades de glider necesitan trabajo. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. ¡Vamos! Vale, o sea que por eso también era Robin. Que lo veíamos en los trailers y no nos enterábamos. Porque es previo. ¿Cómo no va a salir el Joker, supongo, otra vez? No hombre, sí, está muerto. Ya lo mató Superman ahora mismo. Ay, es verdad. Claro, claro. Es un lío las continuidades. Hay universos paralelos. Que aquí no saldrás. Cambios de tiempo. No contamos con ella. Se maneja muy bien, pero... Ojo, eh. No es tan fácil como ponen... En el menú. Así que no lo matas, pero estás bien con enfermedades traumáticas. Secura los botones de carga. ¡Oh! ¡No! ¡Dios mío! ¡Aquí está proporcionada! ¡Hola, hola, hola! Empezamos fuerte. Ah, esto es en el año 1. Cuando está a punto de pasar lo de Dick Grayson. Ostras, ostras, ostras. Que empezamos con Wonder Woman, chaval. Vale, si seguimos la lógica de la anterior... El segundo es el más fácil. Sí. Eso espero. O sea... Voy a intentar mandar la red... Uy, 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 uy. Claro, vosotros no sé si lo sabéis. No lo vamos a decir ahora. Qué es lo que pasa en este momento. Para que si no lo sepáis, lo veáis. Exacto. Pero... Vale, vale. Ya estamos localizados en la línea temporal previa Injustice. Esto es año 1. Sí, esto es Injustice. En los cómics es el año 1. Sí. Insisto, el año 1 y el año 2... Súper recomendables. El año 3... El 4... No lo podía... El 4 es prescindible. Y el 5... Bueno, hay que leerlo. Sí. Y está bien, vamos. Lo que pasa es que tiene mucho relleno. Cuando te queda poca vida es cuando dices, me lo voy a tomar más sencillo. Sí. O estaba mejor acostumbrado a los controles o... Sí. Oye, y me gustan mucho como están hechos los personajes. Los diseños, sí, sí. Son brutales. ¡No! Me has empatado. Te vienes el super ataque. Sí, pero voy a guardármelo porque luego vienen los swavers. Hombre, a lo mejor no tienen. Choque disponible, sí, lo pone. Uuuu, pues no lo hago. Oye, macho... A ver, a ver, a ver, tío, que no... Es que no tengo combos. Ahora va a venir su super ataque. Y no lo puedes buscar. Ahí está. Bueno, tienes el super ataque ese. Madre mía. Toma. Toma. Ya lo puedes hacer. No, he hecho otra cosa. No te ha quitado. Ahí está. No te protejas. Bien, vale. A ver si es suficiente. Hombre, a ver, te voy a llevar al cielo. Va a venir una nave. No, la batalla. Como muela el murciélago en la luna. Es la bat señal, tío. O sea... Buah, es que no tengo tiempo para comentar todas las guapadas que me parecen esto. Pues ya estás muerta, ¿no? Vale. Bien. Wonder Woman out. Lazo de la verdad. Ala. Para ti. Habla. Me lo ha dicho con el lazo de la verdad. ¿Dónde está él? Cállate, Wonder Woman falsa. No eres digna de... Me lo ha dicho con el lazo de la verdad, eso, eh? Cállate, Wonder Woman falsa. No eres digna de... Ser una amazona. Esta no. La otra sí. Osirá... ¡Ahora que? ¿Tatuajes? Ostras, yo no quiero marchar contra Superman ahora, tío. Ahora. Es que ahora ya no es el jefe final Claro Y tú tampoco tienes que estar contento Que está muy enfadado Vale, pues sí Vaya Salen hasta los polis corriendo En plan, vámonos de aquí todos Se va a liar, parda No es mejor que este, Clark Estos inmates son irredeemables Son cerdos, rapistas, murderers Como el Joker Eso es el problema con luchando por la verdad y la justicia La batalla nunca se termina Y los ejecutar va a terminar Primero el Joker Ahora esto ¿Cuándo se va a parar? Cuando no hay más crime Cuando la gente puede vivir sin miedo Queremos la misma cosa, Bruce Quisiera matar a mis padres Puedo matar a mis padres Puedo tener Pero eso no es la vida que quieren por mi Y no es la vida que Lois Quisiera por ti No te pones eso en mi No te pones eso en mi No... Estas supuestas ser mi amigo. Por eso es por eso que me ayudaste a... Necesito la granada de roja Te quita muchísimo Por cada puntazo, no dejes que te pegue Eso está bien, sigue haciendo eso No, va bien, la has pillado No, Batman no Dios mio, que venga Brainiac Hola, hola, tengo un super ataque, pero el también No se, porque el otro tiene todo cargado Si, pero va a tener ya, me refiero No, 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 no Me comí Bueno, vamos a ver la animación Si, me quedaría la mitad de la vida Pero que es brutal Madre mía, que paliza Bueno, bueno, bueno Espectacular, espectacular animación No estoy viendo nada de los fondos, estamos en Arkham Asylum Igual es tan guay, tío Vale, no, hay una silla de ruedas Y no hay nada más Ven aquí No, joder, ¿por qué siempre me hace eso antes de hacer el super ataque? He dicho, ven aquí No 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 No, Superman Pero que me estas contando Quiero cargar el super ataque Toma, toma Muere Ven aquí Ven aquí No Me va a esquivar, maldita sea Te lo comiste Te lo comiste Madre mía, como estamos Estoy muy hypeado O sea, no sé cómo estará saliendo el vídeo De comentándolo y demás Porque el hype que tengo Y mueres, ¿no? Sí Ay, hay un Arkham muerto Oh, Dios mío No 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 Clark Get away from me Look who I found Victor Sass Psychopath How many women have you killed? Hundred Twenty-one A hundred and twenty-one Good car Sounds incorrigible to me Robin, let him go You'd rather fight your friends than the real problem I'm warning you, son Son You didn't raise me The League of Assassins did No, error de continuidad Acabas de cargarte la continuidad de un cuchillazo Damn it, Damien This is a line we do not Then stay on your side, Batman Batman contra Robin, me gusta Vale, voy a ir combos nuevos, tío Que si no... Estamos... Bueno, me viene el palazo, ¿no? Estamos spameando los mismos botones En vestida, eso, eso es que yo tenía que haberme fijado más en esto Los otros deben ser los básicos En vestida, Batarang, ¿ves? Atrás, adelante, triángulo Eso lo estaba haciendo, ¿no? No, estaba haciendo el gancho Que es ese, el primero, eso, abajo, adelante, cuadrado A ver, y Batarang es atrás, adelante, triángulo Izquierda, derecha, triángulo, sí Atrás, adelante, triángulo Ohhhh Que manera de empezar, eh, eh Robin Pero entonces, a lo mejor estamos en una nueva Línea temporal Hola, hola, eso ya me rompió la cabeza Porque esto que acaba de pasar En los cómics Sash es importante Claro, en los cómics Sash tiene un papel en el año 5 Brutal Acaba de manera parecida realmente la resolución Pero no tenía que ser ahora Pero es que Sash hace una cosa Relevante, sí, sí Muy, muy relevante Madre mía, qué paliza Que explica por qué uno de los personajes no está aquí Exacto, qué paliza Madre mía Es que odio a este Demian Gwyn O sea, por favor, matalo, eh Hace lo que pueda O sea, es un asqueroso No se merece el manto de Robin Con lo que molan todos los Robins Muere, muere, muere Bueno, unos más que otros Ah, madre mía Hace la izquierda-derecha Es que es muy rápido, ¿no? Menos mal Señores Y esto es fácil Sí, sí, por eso Sabía yo que... vale, ahí está Te voy a hacer el super ataque Aunque venga el tuyo Intentaré evitar el suyo Sí, sí Si pudiese activar el Swagger Muy bien, por la espalda Como se suele hacer Así te he enseñado yo Está acabando, ¿no? No, así te he enseñado la liga de asesinos Es una preocupación constante de James Vale, bueno Probablemente muera Porque él tiene el super ataque activado Hay que ser más positivo ¿Y hay que atacar? Desde lejos Vamos No ¿Qué has hecho? Yo qué sé Ha puesto una bomba Atrás, atrás No, Batman, no Le tienes, le tienes Vamos No, Swagger No Me gana, me gana, me gana, me gana Me voy a guardar No lees Ah, pero te da mazo de tiempo, claro Es que así se puede entender un poco mejor Claro Ahora mola un montón Mola mucho más Mola mucho más Pero así se puede entender mejor Con el tiempo que te da, tío Es que el otro era un lío Al final es que tú lo tenías Esa Atravesado Atravesado Atravesado, no Uy, está súper interesante Vivimos o morimos No le hagas arriba, por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Bueno, primer capítulo Cero muertes Si, todas esas recompensas Ya las veremos Si, no tengo ni idea ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Bueno, primer capítulo, cero muertes! Si Si No tengo ni idea Si Vale, no es el cómic, entonces Es como antes Pero, aun así, lo que ha pasado Es error de continuidad Respecto a los cómics Sí, es error Sí Ahí lo tienes Oye, ¿dónde están? Ah, ahí están las cicatrices Sí, sí, pero tiene muy pocas Sí, sí, pero tiene muy pocas Sí, no tiene 121, ¿eh? Y son las mujeres, solo Hace años desde que el régimen se cayó Superman está detrás de las barras ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, que bien! li, miedo Haciendo gente que regresa a estas ciudades es mucho más difícil cuando se siente que alguien les va a derrotar de nuevo. Superman nunca se saldrá. Yo lo he hecho claro. Pero Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, ellos todavía están ahí en algún lugar. Y, parecidamente, a la protección. Sé que has construido Brother Eye para mantener tablas en todos esos lados, pero el público no sabe. La secreza de Brother Eye es crítica. Nuestros enemigos no pueden luchar algo que no saben existir. Bueno, entonces, al menos, seguimos un poco de consejo que pagamos a esas personas de PR por tanto dinero. ¿Qué es eso? Ser un poco menos Batman, un poco más un jugador de billonesa. Seguir por la ciudad en la noche y ríe. El grupo de focus show show se siente más segura cuando te veas ríe. Sí, tío. Conmigo me consiguió. Como... Es el Alfred suplente, ¿eh, Lucio? Considera ampliar tu círculo de confianza. No hay nadie ganó todo por ellos mismos. No, ni siquiera tú. ¿Seguro que no lo has jugado antes? Mira que la saco. ¡Blan canarín! ¡Green Arrow! Como recepcionario, este lugar necesita mucho trabajo. Dinah, Oliver. Gracias por venir a corta noticia. Estás feliz que hemos encontrado un sítor. ¡Oh! ¡Tienen un hijo! ¡Lo sabíamos! ¡Ah, es verdad! Porque son los que están en... Como que fueron al cielo o algo así. No, el doctor destino salvo a esta... Esta es la Dinah Lens de esta tierra. Pero el otro es de... Este Oliver es otra. De una tercera tierra. No es ni del... No es ni de la de Injustice ni de los que vienen a los de la de Injustice. ¡No! 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 El régimen ha creado frases en la seguridad global. Los cubrimos donde lo podemos, pero estamos estrellados, vulnerables. Harleen, muéllelos lo que has encontrado. ¡Grid-o, Betts! Gorilla Grodd, el favorito de todos los que hablamos. Tiene una banda de bozos. Se llama la sociedad. Mi mole en Gorilla City dice que Grodd está planeando algo grande. Pero lo que, donde, cuando, no sabemos. Una cosa que sabemos, Scarecrow va a enviar a Grodd un gato de gas de gas de agua en el bosque. Muy pescado-y. Buena que he sacado mi espalda. Necesito a los tres para parar ese gas antes de llegar a Grodd. ¿No nos acompañan para la fiesta? Sin embargo, no puedo dejar Gotham sin preocupar el público. No te preocupes, Betts. Con esta crew en el trabajo, ¿qué podría pasar? Sé que soy el nuevo hombre, pero ¿te crees realmente a Harley? Ella es una persona diferente desde que el Joker murió. En general. Y se le van a arcos ahí súper amiguitas. Un cuchillo. Este líder está flipando. Ojo, 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 ojo. ¡Harley Queen! Vale. Bien. Vale. Cositas. Cositas. Vamos a recuperarnos del hype primero. Ya volveremos con el siguiente capítulo. Cosas que quieras decir, Jessica. Vale. Yo, por primera vez, me estoy leyendo los cómics antes que James. Ah, sí. Yo todavía no me he leído de Injustice 2. Injustice 2. Vale. No son igual que estos. Vale. Bien. O sea, porque han pasado cosas que han pasado en los dos cómics y no ocurren igual. Yo a ver si para el siguiente capítulo ya me los he leído los que hayan ido saliendo. Yo creo que va a ser como diferente o tal, eh. O sea, no... A ver, aún así, por mucho que los cómics se supone que son canon de los juegos, se acaba de mostrar que no con varias cosas. Sí, que no. Entonces... Easy. Claro. Yo lo entiendo como, va, dame más Injustice. Eso es. Y ya está. Hay que perdonarlo. Son cómics y ya está. No. O sea, que esto estoy disfrutándolo, o sea... Oye, me encantan los diseños de Black Canary, de Green Arrow, de Harley Queen, de Damian, de todos, o sea... Y están perfectos. Sí, sí, sí. Ha sido brutal. A lo mejor este Superman parece más humano que el otro. Sí. Menos dictadores. Hombre, se supone que será en parte buena a lo largo del juego. Bueno, y Batman ha dicho que tiene un topo en Gorilla... Y un Gorilla Brod. En Ciudad Gorilla. En Ciudad Gorilla. Y yo se lo digo que Catwoman estaba ahí, con Gorilla... En los trailers estaba con Gorilla Brod. O sea, que puede ser el topo que va a verse estar en el equipo de Batman otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo he necesitado ello! Así que nada, a ver, se nos está yendo el capítulo a los mil minutos porque es el primero y estamos muy hypeados y no paramos de hablar. Así que... Bueno, ahora vamos a seguir cuando vosotros no estéis. Pero bueno, para que veáis un poquito, una pequeña muestra de lo que es nuestro hype. Pequeísima. En fin, esperamos que os haya gustado este capítulo de Injustice 2. Espero que valoréis el hecho de que lo hayamos conseguido traer, si es que lo conseguimos traer, para hoy, para el día de estreno en España. Sí, sí, sí. Y si es así, os gusta este tipo de contenido, recordad que podéis suscribiros. Darle al like. Dejar un comentario. Y compartirlo o lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Injustice 2. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!